bueno mi gente estamos donde nos quedamos en el último vídeo de rincón que pensábamos que esta playa era de aguada de rincón pero en realidad era de aguada y se llama el balneario pico de piedra aquí la gente pesca como pueden ver aquí tiene las cañitas pero esto es hasta allá abajo hasta allá abajo la orilla se las voy a enseñar ahora para que ustedes puedan verlo miren qué cosa más brutal esto y esto está todo está costa hasta allá abajo hasta acá donde están las las palmas allá no sé si puedan verla pero aquí esto está cool porque aquí la gente viene a pescar y todo está brutal tienen esto que hermosura estuvo un jato hablando con el señor están pescando ahí tienen sardinas y todas esas cositas a mí si me dejan a mí si me dejan yo estoy en la playa todo el día pescando me gusta para meterme me gusta más el río pero si me dejan estoy todo el día acá en pescando en la en la playa está a otro nivel así que nada mi gente vamos aquí con precaución voy a enseñarles el pueblo y voy a intentar buscar vamos a intentar buscar los helados porque aquí en aguada yo sé que hay helado verdad que la otra vez habían helado así que nada mi gente vamos para el pueblo a buscar los helados señores la plaza para que ustedes vean el pueblo de aguada bienvenidos a aguada que es ahí ciudad cooperativista aquí vamos directamente para el pueblo vigente ya vieron la playita que esa playita fue la que yo les dije la última vez que pensábamos que era del rincón pero en realidad era de aguada así que ya saben pico de piedra el balneario es en aguada está bien brutal a nosotros nos gusta mucho y se puede pescar también así que se pueden meter y si eres como yo que le gusta pescarte puedes llevar la cañita y de viaje pescas o sea hoy intentas como yo siempre hago intento aunque no cojo casi nunca nada pero a lo mejor es que me falta mucha práctica o es que estoy cogiendo la carnada equivocada no sé qué pasa pero casi nunca cojo nada así que si hay algún experto de pesca por ahí y me quiere dar unos tips bienvenidos sean los tips estamos en las grandes tiendas los supermercados a esta residencia no tiene nombre residencial y aquí ahora es donde vamos a entrar al pueblo como tal de aguada así que vamos a ver qué tal está este pueblo ya saben que pueden escribirnos en el inbox de facebook o el de instagram y el de turisteo con el jíbaro en facebook estamos como el jíbaro moderno en instagram como el jíbaro moderno y en este canal que es nuevo puedes dejar tu comentario también de qué pueblo quieres que visitemos vamos a estar visitando varios pueblos así que si quieres que visitemos tu pueblo un lugar en específico un lugar de comida en específico de tu pueblo dímelo en los comentarios y yo voy a estar intentando visitarlo así que por aquí vamos en el pueblo de aguada la calle principal miren esto mi gente casi todos los pueblos tienen una calle principal siempre le llaman la calle comercio porque es donde mayores tiendas hay y que miren mi gente ya estamos dentro estamos dentro de la calle vamos a decir en la calle comercio porque en la calle donde están todas las tiendas por decirlo así en esto mi gente vamos por aquí ya mismo vamos a llegar yo creo que ahí están los helados ahí están los helados mi gente mi esposa me acaba de decir que están los helados así que vamos a dar la vuelta porque eso no puede faltar ni parada obligatoria en los helados es que como hay carros detrás no puede ir más lento entiende hay otros más pero esos son los tradicionales pero a los que creo que lo que llaman los helados chinos de pueblo ven aquí estamos llegando a la plaza no sé si se han dado cuenta pero aquí no hay casi tiendas cerradas este pueblo está bien vivo y las todas las tiendas abiertas de los otros pueblos bien jalo aunque en los otros pueblos que hemos ido en los otros pueblos que hemos ido este ahí hay muchas tiendas cerradas pero está la parroquia está la parroquia la miren qué cosa hermosa mi gente la parroquia no se fundó en 1924 1936 se construyó miren la plaza y lo que hemos entendido de por qué está la plaza y las parroquias juntas es porque supuestamente la no yo digo supuestamente porque me lo han dicho no lo he no lo estudiado yo personalmente pero que los españoles hacían las iglesias y de una vez así en las plazas frente a las iglesias la razón no me lo han dado todavía pero se las voy a buscar que vienen por aquí qué cosa hermosa gente el gaselito miren qué chulería me gusta este pueblo me gusta este pueblo porque está bien vivo vamos para acá mano derecha por aquí por allá es que se coge para rincón verdad así me dan paso porque aquí en puerto rico es bien difícil que te den paso así que no sé si sea a mí nada más pero puerto rico para que te den paso tienes que sacar una solicitud pero aquí está esta es la casa donde está la legislatura municipal y la alcaldía donde está no la he visto la alcaldía aquí esa es bueno y esto aquí yo creo que es la plaza del mercado de donde está la bandera aquí donde está la bandera y creo que es la plaza del mercado si no si no me equivoco si esa es la plaza está bien chula así por aquí seguimos por el pueblo de aguada este centro de uso múltiple es el que pueden ver aquí a mano derecha y hay muchos negocios también y helados también me paran en cualquiera de los barrios tiene todos los barrios tiene todos los barrios vamos a pasar de nuevo para enseñarlo más con más calma por aquí después de la mano derecha le ha dado otra vuelta porque me gusta no eso no se puede está en contra de tránsito bueno me gusta este pueblo el centro del pueblo no vi vi como dos tiendas que decía se renta local pero de verdad que todas están llenas las tiendas y es bien claro en los pueblos que hemos ido la mayoría hay un montón de tiendas cejas y esto es yo creo que esto se debe a las mega tiendas y todo eso de la porque las personas optan por ir a un lugar donde consigan por decirlo así todo y no tengan que estar bajándose en varios lugares pero este pueblo me di cuenta que de verdad que las tiendas están al día al día está brutal está bueno así que vamos por aquí al frente voy a voy a ir un poquito más para allá para que ustedes vean los helados que quiero un helado de aquí a ver si tienen ron con pasa si tienen el de ron con pasa oye en ninguno de los pueblos que hemos ido hemos conseguido el helado de ron con pasa tuve que hacerlo yo mismo tuve que hacerlo porque imagínate así que si quieren ver esas jacetitas pueden entrar al canal del jíbaro moderno es que hice helado de ron con pasa y llegó a otro nivel quedó igualito que el que venden en los helados así que seguimos por aquí por aguada me gusta me gusta este pueblo mira las casitas que brutal están como que vino todo bien organizado no dice calle sigo de largo verdad como está la gasolinera si ok vamos para allá vamos a ver vamos a ver bueno ahora sí ahora sí ahora sí que me voy a parar aquí en los helados me dices donde es porque yo no los vi oíste donde es más o menos yo no los vi tú tienes una vista nena donde 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 para frente verdad por ahí por ahí por aquí no todavía aquí antes de la cruz hay pero no aquí estos son verdad ahí me voy a estacionar ay maria aquí me voy a estacionar voy a ver si tienen de ron con pasa bueno mi gente conseguimos mira heladito le compré dos barquillas extra tú sabes cogí de veras de maíz con canela y coco así que uff tuve que comprar el grande porque no tenemos cash y tiene que ser más de 5 pesos el mínimo son 5 así que tuve que coger este grandote y con todo y eso no no pasó de 5 pesos pero las muchachas pegaron así que mira mmm de coco y maíz con canela esto es tradicional de todos los pueblos y novia de ron con pasa así que el próximo pueblo que visitemos espero que tengan helado de ron con pasa ese es tradicional tienen que hacerlo así que nada me como este heladito y seguimos con el recorrido por Aguada mira estábamos buscando la alcaldía y ya la habíamos pasado por el lado pero mirenla aquí está la casa de alcaldía de Aguada la pueden ver ahí está linda linda los colorcitos están bien chulitos yo pensé como está al lado de la legislatura municipal pensamos que era la legislatura municipal pero es que la legislatura municipal está al lado de la alcaldía pero como el nombre de la alcaldía está alto pues no lo vimos así que vamos para allá que le seguimos de largo a ver que más hay aquí en Aguada vamos para allá ya pasamos el pueblo ya vieron la bandera vamos para allá vamos a seguir de largo a ver que nos encontramos aquí en Aguada y le seguimos enseñando las calles el paseo de Aguada mi gente seguimos seguimos ese fue el recorrido por Aguada corto, preciso yo creo que volvemos para Aguada ¿verdad? volvemos para Aguada porque nos gustó este pueblo y queremos hacer como que más cosas ehh y buscándome y no tengo gelo este es tardecitos así que vamos a tener que terminar el video aquí pero creo que volvemos para Aguada porque nos gustó mucho este pueblo y queremos como que explorarlo más así que si tienes alguna sugerencia de lugares que quieres que visitemos en Aguada nos lo dices aquí abajo en los comentarios y nosotros vamos a volver así que nada también si quieres que visitemos tu pueblo dilo en los comentarios y nosotros vamos a ir a tu pueblo y vamos a comer algo de ahí típico así que nada mi gente Instagram, Facebook, Youtube como El Jíbaro Moderno y este canal es nuevo Turisteo con El Jíbaro suscríbanse que es nuevo por favor así que nada mi gente será hasta el próximo video nos vemos